Se vuelve a registrar una ruptura en una tubería principal, esta vez ocurrió anoche en Yorktown entre las calles Everhart y Staples. Los trabajos de construcción que se realizan en esa zona hicieron que una línea de 12 pulgadas se aflojara, resultando en la ruptura. Afortunadamente, su reparación solo consiste en apretar los tornillos.